La secundaria básica Eugenio María de Hostos del municipio de 10 de octubre, enclavada en el Consejo Popular Víbora, cuenta con toda la cobertura docente para iniciar el curso escolar 2016-2017. En ella estudian 352 estudiantes de los grados séptimo y noveno. Nuestra escuela fue de las primeras cuatro en nuestro municipio a implementar este servicio, con el cual usted ve que se cuenta y que todo el equipamiento está conservado. Y ya tenemos las últimas dos secundarias de nuestro municipio que quedan por implementarse. El día 5 de septiembre estarán ya brindando servicios a los estudiantes, que son la escuela Fabreguiar y 28 de septiembre. El municipio 10 de octubre posee 17 secundarias básicas y en estos momentos se está implementando todo el equipo técnico para que a partir del 5 de septiembre, con el comienzo del nuevo curso escolar, las restantes secundarias cuenten con laboratorios. Esta desde el 2013-2014 posee laboratorios de computación, biología, química y física. Los principales servicios que brinden estos momentos laboratorios son los servicios educacionales. Ejemplo de esto, el CURREC. Aparte de eso, tenemos los portables CUBEDUCA, que lo mismo sirve para prepararse los profesores y los alumnos, ya sea de física, educación laboral, depende de la materia. Y también este paquete de CUBEDUCA, que los alumnos vienen a cualquier horario o a la misma hora de almuerzo o por la tarde y sirve para prepararse también. Miren, en esta etapa de octavo grado que inicia el trabajo con la sustancia, existen cuatro operaciones fundamentales para separar los componentes de una mezcla. En este caso, la decantación, la filtración. El laboratorio de química posee la particularidad de tener un cuarto de reactivo, donde se encuentran las sustancias para realizar demostraciones y prácticas en sus clases. Dentro de ellas existen tres sustancias como el magnesio, el azufre, pentóxido de difósforo, controladas por el Ministerio del Interior, las cuales requieren un cuidado y conservación. Partiendo de una completa cobertura docente y la preparación alcanzada, tanto en el ámbito metodológico como en los temas relacionados en la prevención educativa, la secundaria básica Eugenio María de Hostos está lista para ofrecer un nuevo curso escolar superior. Para la Mesa Redonda, un reporte especial de Marixa Rodríguez Cárdenas.